chicos mirad les he sacado aquí un vídeo porque les he echado de comer pienso por el por el suelo no se acerquéis vamos a darles una salchichilla míralos ese es harry ese creía yo que estaba muy enfermo pero al final está bien es para que quiero verlos es que mira ese es harry es ese mira el que se está yendo para mí también el pequeñito el que es el que tiene más blanco que negro ese está súper guay chicos ahí está zarpitas o sea zarpitas o sea garritas garritas no hola mira qué bonitas mira cómo se la lleva la hembra o aquí en comida yo les daría a ver si les gusta el pan a los míos si les gusta si es yo que les gusta el pan sí que les gusta el pan vamos a darles esto ya nada vamos a por los otros chavales adiós gatito